¡Hola gües! Aquí estamos en un nuevo tutorial de Minecraft Y en esta ocasión os traigo una puerta elevadiza de 3 bloques Sé que ya la había hecho, pero la puerta que hice anteriormente hace tiempo Tenía un fallito, un fallito y era que tardaba mucho en bajar la grava Bueno, primero os voy a enseñar el funcionamiento antes de explicaros el fallo Aquí está, la puerta sube, muy bien, la grava cae y me deja 3 bloques de altura ¿Veis? 1, 2, 3, para que yo pase perfectamente Y cuando le vuelvo a dar al botón, ¿qué va a pasar? Pues que la puerta se va a cerrar Y si yo vuelvo a pulsar el botón que va a pasar, la puerta se abrirá Perfecto, la anterior puerta que había construido tenía un fallo Y es que la grava tardaba mucho en caer Y como que era incómodo, esta vez no Como veis, cuando yo le doy al botón, la puerta sube y la grava cae automáticamente hacia abajo ¿Veis? No hay que esperar nada y se puede cruzar Estoy en la versión 1.7.2 y esto lo podéis usar de garaje, de puerta de castillo, para mapas de aventura Es súper compacto, súper genial Y aunque parezca un lío, es muy fácil, lo voy a explicar muy fácil Se tarda poco en construir y necesita pocos materiales, aunque parezca un lío Está súper compacto, esta versión es absolutamente mía Estamos en la 1.7.2 Hoy es lunes, toca tutorial de Redstone, así que vamos allá Lo primero que tenemos que hacer es enterrar 8 pistones pegajosos en el suelo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Encima de esos 8 pistones pegajosos pondremos otros 8 pistones pegajosos Muy bien, mirando hacia arriba todo Y encima de esta fila de pistones pegajosos, 8 pistones normales Perfecto, güis, hasta aquí todo bien Lo voy a explicar bastante rápido porque este tutorial se puede hacer muy largo y pesado Y podéis pausar el vídeo las veces que queráis Así que vamos allá Nos venimos aquí al lado de la izquierda y llenamos todo el lado de la izquierda de Redstone Tal que así, ¿lo veis? Muy bien, ahora nos venimos al lado de la derecha y ponemos una fila de bloques Y encima de esa fila, Redstone Perfecto, güis Nos volvemos a venir al lado de la izquierda y hacemos lo mismo Fila de bloques y Redstone Muy bien Y ahora nos quedamos en el lado de la izquierda, otra vez Y ponemos otra fila de bloques Perfecto, y Redstone Esto me queda en el lado de la izquierda Fila de Redstone, fila de Redstone, fila de Redstone Y en el lado de la derecha solo una fila de Redstone Ahora nos venimos a la primera fila de Redstone que hemos puesto aquí a la izquierda Y hacemos esto, dos hacia atrás Uno hacia la derecha Y un repeater sin ticks Ahora nos venimos a la siguiente fila que hemos puesto Perdonadme que haga que se haga de día Perfecto La siguiente que es esta, la de la derecha Ponemos tres bloques Uno, dos y tres Y ponemos un repeater, cuatro ticks Un repeater, cuatro ticks Un repeater, dos ticks Perfecto Nos venimos aquí a estas dos filas Y tiramos tres bloques hacia atrás Uno, dos, tres Uno, dos, tres Muy bien, güey Aquí pondremos uno de Redstone Y a su derecha uno de Redstone Nos venimos detrás de esta Redstone Y ponemos un repeater, cuatro ticks Un repeater, cuatro ticks Y aquí a la derecha un repeater, dos ticks Ahora, aquí en este hueco pondremos un bloque Y quitaremos el bloque de abajo ¿Lo veis? Muy bien, güey Nos venimos aquí a la última Redstone que hemos puesto Y la retrocedemos dos bloques más Dos bloques más Aquí en el bloque que acabamos de poner Ponemos un repeater a cuatro ticks Y aquí Redstone y Redstone Y ahora tenemos que unir todos estos repeaters Así que pondremos un bloque aquí Un bloque aquí Y un bloque aquí Y Redstone, Redstone, Redstone Y lo unimos aquí abajito también con este repeater Y ya estaría todo bien unido Esto es un circuito de encendido Ahora hay que hacer el circuito retráctil Para que esto se retraiga hacia abajo muy rápidamente Y no note el fallo que nos daba en la versión anterior Que ya había construido Lo que tenemos que hacer es aquí En el último pistón normal Subimos tres bloques, ¿vale? Uno, dos y tres Dejamos estos tres bloques puestos ahí Y nos venimos a esta Redstone, la última de arriba Y aquí le ponemos dos bloques así ¿Lo veis? De esta Redstone, dos bloques Y ya podemos quitar estos tres bloques Estos tres bloques solo son de guía Para que sepáis que esto va aquí Aquí voy a poner Redstone, Redstone Y ya ahora me voy a poner mirando hacia allá Y voy a poner un bloque más aquí Y aquí un repeater sin ticks ¿Lo veis? Redstone, resto, repeater sin ticks Saliendo de este repeater Le subiré un bloque Uno en medio Y uno hacia abajo ¿Veis? Tres bloques Y le quito el del medio Y pongo uno de Redstone Y ahora tengo que hacer escalones hacia abajo Uy Vamos a hacer unos pequeños escalones Muy bien, no, esto está mal hecho Lo siento Vamos a hacer escalones hacia abajo He dicho Muy bien, así Perfecto Y bajamos la Redstone Tres cubos ¿Veis? Tres escalones Tres cubos De este último escalón Voy a hacer una plataforma así Tres bloques hacia la izquierda ¿Lo veis? Este último escalón Tres bloques hacia la izquierda Voy a poner Redstone Redstone Dos bloques delante de esa Redstone Y voy a poner repeater Cuatro ticks Repeater Cuatro ticks Dos bloques delante de esos Repeater Y ahora pondré en este de la izquierda Uno de Redstone Y en el de la derecha Un repeater mirando hacia allá Sin ticks ¿Lo veis, Guis? Perfecto De aquí, en este hueco Pongo dos bloques En este irá un repeater A dos ticks Y aquí Uno de Redstone ¿Lo veis? Tres bloques Cuatro ticks Cuatro ticks No, perdonadme Estos repeater van a tres ticks ¿Vale? Tres ticks Lo siento Esto es un limitador de pulso Ahora me vengo a la parte de la derecha Aquí Y delante de este repeater El que está mirando hacia aquí Le pongo un bloque Uno de Redstone Bajo esa Redstone Hacia la derecha Por aquí Tiene que ser así ¿Vale? Y aquí también Esta Redstone Baja hacia Hacia la derecha Y viene hacia acá Y acaba un repeater A tres ticks ¿Lo veis, Guis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vale, muy bien Perfecto Pues esto ya estaría terminado ¿A qué me refiero con terminado? Que ya funcionaría Si yo ahora mismo pongo un bloque aquí Y un botón Tal que así Esto veis que se va a recoger ¡Buah! ¿Veis qué rápido? Mira, la grava bajaría súper rápido Mira ¡Papam! ¡Perfecto, Guis! Ahora tenemos que hacer el circuito de arriba De los pistones que bajan las vallas Así que vamos allá Nos venimos a la parte de atrás de nuestro circuito Que es esta Y aquí Donde me acaba Donde está este huequito ¿Lo veis? Aquí Pongo un bloque Y lo bajo hacia abajo Así Y me voy a la otra esquina Aquí Y hago lo mismo Un bloque Y hacia abajo Perfecto Esto lo veis en las dos esquinas Lo mismo Así que esto ahora Dos Tres Cuatro Cinco Subo un bloque Uno Dos Tres Cuatro Cinco Subo un bloque Muy bien Aquí tengo que poner reston 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 Y bloque por encima de esta reston Para que no se unan Las dos corrientes de reston Aquí voy a hacer lo mismo Uno de reston Y un bloque para que no se unan ¿Lo veis? Esto queda así Vamos a poner ahora Antorchas y repetidores Aquí en esta esquina El primer bloque que acabo de poner Pongo una antorcha de reston Debajo de esa reston O sea Debajo de esa antorcha de reston Perdonadme Le pongo uno de reston Saliendo de este de reston Le pongo un repeater Mirando hacia allá Sin tics Un bloque Y aquí a la derecha Para unirlo con este circuito Le pongo una antorcha de reston Que se apagará Como veis Perfecto Ahora aquí En esta reston ¿La veis? Esta es la primera que acabo de poner Me pongo mirando hacia el horizonte Y le pongo un repeater A cuatro tics Uno de reston Mirando hacia allá Un repeater a tres tics Uno de reston Y uniéndole aquí otra vez al circuito Un repeater a cuatro tics ¿Veis? Se une Sale de aquí a cuatro tics Tres tics Cuatro tics Y se une Muy bien Ahora aquí En el segundo bloque Aquí Voy a sacar un cubo Y uno de reston Y esto lo dejaré así para después Ok Perfecto Aquí en el final Una antorcha de reston Lo mismo que hemos hecho aquí Aquí Una antorchita de reston Que se me va a unir A esta reston Y aquí Otra antorchita de reston ¿Lo veis? Perfecto Son inverters Para que cuando esta antorcha Esté encendida Esta está apagada Y cuando esta está apagada Aquella está encendida Muy bien Debajo Justo aquí en el hueco Pondré un repeater Para que no se me una la reston A tres tics ¿Lo veis? Y delante Uno de reston Delante de esta reston Voy a poner Un cubo Tal que así Y otra antorcha Aquí Es muy fácil Antorcha de reston Debajo repite Tres tics Reston Cubo Antorcha Encima de esta antorcha Pondré un cubo Y otra antorcha Un cubo Ahora os digo Las medidas ¿Vale? Perfecto Encima de esta antorcha Tengo que poner Tres cubos Cubo Antorcha Cubo Antorcha Cubo ¿Veis? Tres cubos Ahora hacia la izquierda Hacia acá Voy a poner una antorcha De reston ¿Lo veis? Y tengo que subir Seis cubos más Uno Antorcha Dos Antorcha Tres Antorcha Cuatro Antorcha Cinco Antorcha Y seis cubos ¿Lo veis? Uno Dos Tres Cuatro O bloques Como lo queráis llamar Y ahora hacia la izquierda Aquí Hacia la izquierda Me tengo que venir Once bloques Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Bloques Voy a llenar todo esto de reston Y me voy al cubo de abajo Y vuelvo a hacer lo mismo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Bloques Perfecto Lo vuelvo a llenar todo de reston Excepto el bloque que está pegado a la antorcha Que tengo que poner un repeater a tres tics Y ahora me vengo aquí Este bloque no Este no El de abajo La antorcha aquí que está apagada Saco un bloque de esta antorcha ¿Lo veis? De la antorcha que está apagada Saco un bloque Pongo un repeater a cuatro tics Aquí Y subo un escalón Así ¿Lo veis? Y me vuelvo a venir para acá Con todos estos bloques Y lo vuelvo a llenar de reston Muy bien Esto queda así ¿Lo veis? Y ahora por el lado Por el que están estos pistones normales Aquí Por este lado Por este no ¿Vale? Aquí hay reston Por el lado por el que están los pistones normales Me voy a venir a la esquina Aquí a la esquina Y voy a poner ocho pistones normales Vamos a ver si los pongo hoy Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Debajo de esos Ocho más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y debajo Ocho más Voy a hacer tres filas de ocho pistones normales Y a la punta abajo de esos pistones Bloque La lleno de bloques Muy bien ¿Qué me quedaría por hacer? Pues ya muy poquito Me quedaría por coger arena o grava Voy a coger la grava Para hacerlo igual que el que he hecho antes Ítem que tengan gravedad en el juego Para que caigan Yo voy a usar grava Pero también podéis usar arena Y llenamos Esto de cuatro filas de grava Dos filas de grava Y cáete ahí Tres filas de grava O de arena Recordar Y nos quedaría que poner Vallas Barrotes Lo que yo he puesto aquí Que son trozos de No me acuerdo el nombre Vamos a ver como se llamaba Muro de roca mugosa Lo que queráis ¿Vale? Tenemos que poner Cuatro filas de grava Y encima Cuatro filas de vallas O barrotes O muro mugoso de ese O lo que os apetezca ¿Vale? Que esto es lo que va a subir o bajar O si os apetece Ponéis bloques Esto es por estética ¿Vale? Porque en un mapa de aventura Esto en una puerta de castillo Queda genial Cuatro filas A ver Si esto se tarda en poner bastante La verdad Uno, dos, tres A ver Uno, dos, tres, cuatro He puesto cinco filas Ahí como estamos Manuel Como estamos Como estamos Uno, dos A ver Ya no sé ni las que he puesto Voy a poner bloques para verlo bien Perdonarme Una, dos, tres, cuatro Vale, cuatro filas Y si no me equivoco Voy a ver si he tenido algún fallo Esto ya estaría Ay no, 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 no Perdonarme Falta en poner los botones ¿Vale? Así que vamos con la botonera Para poner la botonera Este bloque que hemos sacado antes aquí Le sacamos tres bloques más hacia atrás ¿Lo veis? Uno, dos Y tres Y quitamos estos dos Solo dejamos este Encima de aquí voy a poner un pistón pegajoso Y aquí está Vale Manuel Sácalo ya Voy a poner un pistón pegajoso Mirando hacia el circuito Y delante de ese pistón Un bloque de redstone Ahora me vengo aquí A este ladete Y le enchufo un repeater ¿Veis? Un bloque y un repeater sin ticks A este repeater le voy a enchufar un pistón pegajoso Y un bloque Tal que así ¿Lo veis? Uy Y ahora a la derecha Le voy a poner un bloque Y uno de redstone Bueno Y seguidamente Tenemos que hacer unos escalones Para poner nuestra redstone Para activar y desactivar nuestra puerta Así que Lo que tenemos que hacer Es subir uno hacia arriba Y ahora nos vamos hacia la derecha Cinco bloques Uno Dos Uy Tres Cuatro Y cinco Perfecto Bajamos la redstone Tal que así Y ahora de este bloque Tenemos que ir uno hacia abajo Muy bien Así Y otro hacia arriba Muy bien Así Perfecto Ahora rodeamos nuestra grava Bueno vamos a darle al Vamos a poner un botón provisional aquí Le damos para ver si esto funciona bien Sube la valla Baja la grava Perfecto Y si le vuelvo a dar Uy Ahora baja la valla Ahora cuando esto está así Hacia abajo Rodeamos todo esto con bloques Y esta va a ser nuestra base principal Nuestro suelo Rodeamos todo con bloques Muy bien Así Ahora por el otro lado Vamos a hacer lo mismo Sobra decir que lo podéis decorar Como de la gana Solo recordar que Aquí dentro va grava O va arena Ponemos aquí el suelete también Muy bien Quitamos este botón Y delante de aquí Ponemos suelo O sea nuestra pared Y justo Perfecto Aquí donde está la redstone ¿Veis? Por delante tienen que ir los botones Uno aquí Y uno aquí Simplemente después ya sería Decorar cada puerta A vuestro gusto Como vosotros queráis ¿Veis? Que allí me ayudó Maxi A decorarla Y se ha quedado muy épica Entonces vosotros Vais a venir por aquí Le vais a dar al botón La puerta va a subir La grava va a caer A alta velocidad Ya veréis Ya veréis Yo tengo un poquito de lag Pero vosotros cuando lo hagáis Me estoy grabando Que esto va a funcionar perfectamente Y muy rápido Cuando le volváis a dar al botón La puerta va a bajar Esta puerta está genial Es súper épica Súper compacta Veis que ha sido muy fácil de explicar Apenas me he demorado Menos de 15 minutos Y mirad Mirad Que rápido bajan los pistones Para el que no se lo crea Esto sube Y con la misma Pim pam 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 Recoge Así que perfecto Aquí lo veis La verdad que está genial A mi me ha encantado Volver a hacerla Para el 1.7.2 Para actualizarla Para que funcione muy rápido Muy perfecto Y si lo decoráis Esto puede quedar Muy 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 épico Sobra decir Que lo podéis hacer todo Bajo el suelo Y no se va a ver Nada de redstone Así que si os ha gustado El tutorial de hoy Lunes por supuesto Que ahora todos los tutoriales Son los lunes Por favor Like Suscribiros Y favoritos Por favor El like Y dejar vuestro comentario Para saber si os ha gustado el video Muchas gracias Y adiós Con el corazón Oh yeah baby Hey Hey